Cuando quiera. El tiempo del cólera, mi hermano, soy quien nace y el día que muere, con los menores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus pernas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra la guerra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera. La china dorsal del planeta, es mi cuartillera. Soy quien me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Tú no puedes comprar, mi amor, tú no puedes comprar el alcohol. Tú no puedes comprar el alcohol, tú no puedes comprar el alcohol. Tú no puedes comprar, mi amor, tú no puedes comprar el alcohol. Agaché esas palmas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura de su boca. Tengo la boca de mi boca, mascando coca. Están sus hojas desmayadas, los versos escriben bajo la noche. ¡Va! ¡Allá! ¡El mar! ¡El mar! ¡Eso! ¡Energía! ¡Va! ¡Petróleo! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! eso 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 cae mirando mano, mano mano manos vamos eso ¡fuerza! ¡esto! ¡que viva la vida! ¡vamos! vamos caminando vamos caminando vamos caminando ¡Vamos caminando! ¡Fuerza! ¡Vamos caminando! ¡Arriba, saltando! ¡Va! ¡Vamos caminando! ¡Arriba Latinoamérica! ¡De viva! Fuerte las palmas para sus compañeros. Muchísimas gracias. ¡Vamos caminando!